Antonio Gómez Bautista, presidente municipal de San Juan Mixtepec, denunció actos de intimidación, violencia y ecocidio por parte de pobladores de Santo Domingo y Osoñama, situación que ha prevalecido por más de cuatro días. Señaló que a pesar de haber denunciado esta problemática ante la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, esta autoridad no ha hecho nada al respecto, argumentando que no es de su competencia. Solo han recibido ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero al retirarse de la comunidad la inestabilidad y los ataques regresan. Ha sido muy poco la atención del gobierno de atender. Ahorita llevamos cuatro días con el incendio. Desde el viernes se inició el incendio y no se ha podido sofocar completamente. Por un lado la comunidad de San Juan Mixtepec lo sofoca, por otro lado la comunidad de Santo Domingo y Osoñama, lo inciente. Y es un juego de nunca acabar. Eso no ha sido desde ahorita, ha sido desde hace cuatro años. Siempre lo han provocado, siempre ha hecho daño al bosque, a la naturaleza. ¿Antorcha Campesina está involucrado? Está involucrado, está involucrado Antorcha Campesina en eso. Ahí fue un conflicto agrario, pero ya está resuelto ante el Tribunal Unitario de Oaxaca de León. Pero esos amigos siempre han estado dañando el bosque, sofocando, digo, echando fuego, disparando, intimidando. Santo Domingo y Osoñama. Pero lamentablemente lo que tuvimos 3 de junio, un lamentable, muy lamentable, que fueron casi nada cinco mujeres y una niña de 11 años. Y así ha sido la amenaza, constantemente, no solamente directo con San Juan Mixtepec, sino que toda la gente que cruza ahí, cualquiera. Hilario Nicolás Gómez Salazar, presidente de Bienes Comunales de San Juan Mixtepec, señaló que este conflicto se derivó de un problema agrario de hace ocho años, cuando se disputaban ambas comunidades más de 1.740 hectáreas de terreno limítrofe, pero que los tribunales resolvieron que pertenecían a Mixtepec. Sin embargo, ante la inconformidad por esta situación, comuneros de Osoñama han incendiado más de 800 hectáreas de bosques, amenazado a los pobladores de Mixtepec con detonaciones de armas de fuego, que no han encontrado su blanco pero que los mantienen en la incertidumbre. Después de que se retiraron los del ejército, empezaron las detonaciones en el cerro y una vez que terminaron de detonar, entonces prendieron el fuego todo el contorno del cerro, del triunfo y pues eso es injusto lo que vemos. No hay justicia por el gobierno del estado. Por ello, urgieron a las autoridades tomar cartas en el asunto. Antes de que los hechos terminen con la vida de una persona, ¿o estalle nuevamente el conflicto agrario añejo? Pues Osoñama aún exige el 50% del territorio que estaba en disputa. Con imágenes de Daniel García, informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.